Los parques de diversiones. Los míticos lugares donde la magia y la diversión nunca termina, y es el lugar perfecto para pasar un día inolvidable en compañía de nuestros amigos o familiares, y estoy seguro que tú, al menos una vez en tu vida has ido a alguno de estos lugares, ya sea por tu cumpleaños, o por alguna excursión escolar. Pero bien dice el dicho, todo lo que inicia, tiene que terminar, y esto no es nada de extrañarse, pues algunos parques de diversiones alrededor del mundo, han cerrado sus puertas de la noche a la mañana, dejándolos en abandono absoluto, o simplemente siendo demolidos. Lo que nos reúne en este video, es un caso muy particular, pues en México, han sido pocos los parques de diversiones que han marcado la infancia de muchos niños, jóvenes, y hasta adultos, y ese fue el caso del parque de diversiones, Valle Fantástico. ¿Te has preguntado, qué ha sido de este parque de diversiones? ¿En qué se convirtió actualmente? Es un tema muy interesante, y que bien, vale la pena analizar a fondo. Comenzamos. México, es un país que está siempre en constante movimiento, y que por diversas razones, no siempre se tiene el suficiente tiempo para descansar y divertirse en compañía de los amigos o familiares. Pero era más que obvio, que también México llegaría a tener parques de diversiones al igual que en Estados Unidos, y el resto del mundo, pues en el año de 1982, abriría sus puertas el primer parque de diversiones en México, conocido como Reino Aventura. Una de las ciudades que tuvo la dicha de tener su propio parque de diversiones, al igual que la ciudad de México, fue la ciudad de Puebla. El estado de Puebla, un lugar con mucha historia, lleno de color y tradición, es uno de los centros turísticos más visitados por los extranjeros al igual que las playas de Acapulco o Cancún. Si Puebla era un lugar atractivo para los visitantes, el contar con un parque de diversiones sería un mayor atractivo para la ciudad, y fue lo que justamente sucedió en el año de 2003, cuando el empresario poblano Ricardo Enaine, quien de igual manera fuese dueño del equipo de fútbol Puebla FC, decidiera crear un parque de diversiones instalado en la reserva territorial Atlixcayodi, justamente en frente del centro comercial Angelopolis, y de las instalaciones del canal SICOM, ahora conocido como Puebla TV. Valle Fantástico, durante su corto periodo de vida, tuvo muchos atractivos que lograban atrapar la atención de los niños, y de igual manera, lograba captar la atención de muchos turistas en sus días de máximo apogeo. La publicidad fue algo escasa, pues los únicos comerciales que se hacían para promocionar al parque de diversiones eran transmitidos por el antiguo canal SICOM, aunque también logró tener un poco más de apoyo, al ser el patrocinador oficial del equipo de béisbol, los pericos de Puebla, lo que le daba una mayor popularidad entre las familias poblanas. Aparte de contar con una cantidad decente de juegos mecánicos como la montaña rusa o el dragón, también tenía distintas atracciones como el molino chueco, muy parecida a la atracción de la cabaña del tío chueco, que obviamente venía de Reino Aventura. Pero, lo que posiblemente fuera uno de sus mayores atractivos para atraer público joven, fueron los conciertos de distintos cantantes que realizaba la emisora de radio local, ExaFM, trayendo a algunos de los cantantes más famosos de la época, aunque no se tenga tanta información sobre que cantantes se hayan presentado a este parque, por lo que si tú tuviste la fortuna de poder asistir a algún concierto en este lugar, te invito a que lo compartas en los comentarios. Como el espacio del parque era bastante grande, de igual manera se pudieron hacer algunos eventos de lucha libre profesional, presentando a varios luchadores de la empresa mexicana, Lucha Libre AAA, haciendo de este parque un lugar muy variado en cuanto a espectáculos, atracciones y entretenimiento, pero sin embargo, hubieron un par de problemas que sepultarían a este lugar para siempre. El conflicto ocurrió en el año de 2004, cuando el antes mencionado empresario firmó un contrato donde se le donaría el terreno instalado en la reserva territorial Arlixcayodl, comprometiéndose a construir el parque de diversiones lo antes posible, a cambio de que al gobierno se le pagara la suma de 10 millones de pesos. Sin embargo, el conflicto surge cuando las 5 cláusulas del contrato no fueron cumplidas, y debido a esto, el empresario abrió un litigio para poder recuperar el terreno ocupado por Valle Fantástico, intentando de conseguir una venta de 400 millones de pesos, habiendo pagado tan solo una pequeña parte de los 19 millones de pesos que valía el mismo terreno, y por esta razón, se le acusó de fraude. Después de 5 años de litigio legal, el parque había sido cerrado para poder remodelarlo, entre comillas, y abrir sus puertas en un periodo corto de tiempo, pero hubo un conflicto más que le impediría continuar con sus planes. Si ya tenía una enorme deuda económica por el mismo parque, no se imaginó que hasta sus mismos trabajadores le traerían más huecos a su bolsillo. Resulta que más de 12 juegos mecánicos instalados en el terreno de Valle Fantástico habían sido rentados únicamente para el dueño, pero después de que el parque cerrara sus puertas, el dueño de los juegos mecánicos no recibió ni un solo centavo, provocando su descontento y una breve manifestación en la misma entrada del antiguo parque de diversiones. Este caso se volvió un escándalo nacional, saliendo en todos los periódicos y noticieros, dando a conocer el asesinato porcino más grande de Puebla, firmando por completo el acta de defunción de Valle Fantástico. Finalmente, en el año del 2011, se logró recuperar el espacio ocupado por los juegos mecánicos, desmantelando varias atracciones, juegos mecánicos viejos, y establecimientos que se encontraban dentro del lugar, convirtiendo en escombros a uno de los primeros parques de diversiones en Puebla. Finalmente el parque fue demolido en marzo del 2012, y después de un par de meses, el terreno fue recuperado y remodelado para dar paso a un nuevo lugar. Pero ustedes se preguntarán, ¿en qué se convirtió el antiguo parque de diversiones? Pues, el terreno fue tomado para ser reconstruido y convertirse en un parque al aire libre, conocido actualmente como el ecoparque metropolitano. Un lugar bastante agradable para pasear o practicar deporte, y que a día de hoy todavía conserva algunos cuantos lugares del antiguo parque de diversiones. Este caso fue un poco igual al de México Mágico en Chapultepec, pues ambos terminaron siendo lugares al aire libre a excepción de este último, que se convirtió en un estacionamiento. Es increíble saber que la ambición y el dinero hayan matado a un gran lugar, que a pesar de no ser el mejor en su tipo, logró marcar la infancia de muchos niños y adolescentes por aquellos años. Si tuviste la oportunidad de visitar este lugar, siéntete orgulloso. Tuviste una gran infancia. Y bueno amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si este video te gustó, te invito a que le des me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal para más videos así. Con este video empezamos el mes del terror, y tal vez no suba muchos videos, pero trataré de hacer lo mejor que pueda jeje. Agradezco muchísimo a las personas que se suscribieron al canal, ya somos 322 miembros de esta familia player, y seguiremos creciendo con más contenido para todos los gustos. Mi nombre es Axel y esto fue la Zona Play. Hasta pronto. Chau.